Habilita para donde aparecerá Pérez, centro que busca una pierna, se pasa el disparo, goool, Brian Mendoza Aquí está el equipo bichoacano, señoras y señores que quieren que busquen el tercero que les dé mayor tranquilidad, centro de la meta, que a goool, goool Y Morelia, gol de Brian, la Cobra Mendoza Acá arranca Morelia, el servicio se quitó el primero, la media vuelta, golazo Ahí está el gol, finalmente llegó la Cobra El remate lo ataja el guardameta, y en el contrarremate viene el disparo ya para vencer a Moreno Viene el servicio, segundo post, remate, goool ¡Peligra el invicto! ¡Peligra el invicto! Ah, muy, muy bien, aprovechando Exactamente lo que te iba yo a decir, levantó la bandera ¿No? Este, que me dio un periódico en la mera boca Porque levantó la bandera y el árbitro dijo, siga, siga, siga Ahí es la ventaja ¿Qué? Ah, qué? Tú